Originalmente era un organismo unicelular que se reproduce constantemente y se convierte en la forma más elevada de vida intelectual. ¿Mombra? Pero no todas las personas han sido creadas. Leslie Nelson es Marshall. Una persona que es más desigual que la mayoría de las personas. Bueno, toma tu mano. Tú eres... Los rehenes saben. ¿Crees que estás hablando con un maniquí? Houston, tenemos problemas. Sé que huele raro, pero el presidente de los Estados Unidos fue secuestrado y encarcelado en vegetarianos. La gente en la Casa Blanca es un payaso. Aquí hay un payaso en la Casa Blanca. Un hombre que lleva la tarea de traer al presidente secuestrado de la base de la lucha. Se descubrió que una persona con un cuerpo normal tiene habilidades sutiles para dormir y un conocimiento sutil para la investigación. Lo haré. Te veo. ¿De verdad? Depende de lo que quiere decir con la palabra. Y si el presidente secuestrado es rescatado de manera segura, el resto se intercambia con su clon en los tres conciertos de tenor en París en 2001. Una farsa espacial, un cañón de película. Gran arma. ¿Esta arma? No lo tienes. ¿Ya sale teatro cerca de ti pronto?